Si habrá periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de Quintana Roo, confirmó el diputado local Javier Padilla Balam, para tratar el tema del presupuesto del gobierno estatal y también de los municipios. El legislador señaló que este viernes concluye de manera oficial el periodo ordinario de sesiones, pero ante los asuntos pendientes estarán convocados a un periodo extraordinario de sesiones. Yo creo que sí, de hecho el periodo debe concluir este viernes, pero a partir de ahí sí vamos a tener que trabajar en periodo extraordinario para poder analizar más a conciencia, hacer un trabajo más a conciencia de lo que se presenta. Dijo que una de las propuestas que estarán aprobando será la de cobrar 20 pesos por turista que entre a la isla de Holbox, esto en el municipio de Lázaro Cárdenas, para tener recursos frescos para resolver el tema de la basura que siga mantornándose en toneladas en esta isla y que podría generar un problema de salud a futuro. El visitante haga un pago y con esto ellos puedan dedicarlo totalmente a la isla para poder eficientar los servicios de recoja de basura, de drenaje y salir de eso. Estamos hablando de que sería aproximadamente 20 pesos por visitante. Los hoteles y los hoteles se lo estarían dando al municipio para que sea asignado exclusivamente a la isla de Holbox. Ya es un hecho, sí, de hecho esto se vio bien por todos los diputados que integramos la Comisión de Asuntos Municipales y de Hacienda y pues yo creo que también será visto con buenos ojos por los diputados. El legislador señaló que este cobro se hará iniciando el 2018 ya que solamente se está en espera de ser aprobado por los diputados. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.